Una meritoria participación cumplieron los atletas sevillanos de la Fundación Berta Sánchez representando al Valle en los 21º Juegos Nacionales celebrados en Cartagena. Dos segundos lugares importantes para María Fernanda Montoya en 1.000 metros y Fabián Inestrosa en 3.000 metros con obstáculos, ante rivales de mucha más experiencia. Mejoré el tiempo pero podía dar más de mí, pero pues uno es un aprendizaje, apenas llevo dos años corriendo, entonces esto es una experiencia de entender que uno puede correr más y aprender cada carrera. Ya corrí en el 5.000, luché la medalla de bronce, pero pues fue una carrera muy rápida, traté de salir con esas corredoras que ya tienen más experiencia, que son Muriel Coneo y Carolina Tavares, pero pues mejoré mi tiempo y eso me deja con altas expectativas de ya el próximo año hacer mejores marcas. El atleta Fabián Inestrosa, que se puso en cabeza de carrera con los favoritos, logró mantenerse como segundo y estuvo a punto de alcanzar al ganador del oro. Esperábamos un primer lugar pero las cosas no salieron como esperábamos por las condiciones climáticas, mucho calor y pues todo se dio durante el proceso de la carrera. Sé que, pues escuché que salió con una estrategia, al final salíme a correr, traté de pegarme, pero el oponente era muy fuerte, entonces pues seguí con mi ritmo. A los últimos luché con lo que pude porque pues ya estaba muy agotado, así que pues gracias a Dios se dio un segundo lugar que pues muchos desearían tenerlo. María Fernanda Montoya hace transición de la marcha a otra modalidad y dice que aún conserva esa técnica, lo que hace que en pruebas cortas no tenga velocidad. En 5.000 metros ocupó cuarto lugar. Fabián Inestrosa hizo toda su preparación en la ciudad con la dirección de Berta Sánchez, ambos sin tener preparación en otros eventos como la mayoría de participantes de otras delegaciones.